87.6 ¿Te ha costado trabajo dar con nuestra sede o no? Sí, me ha costado un poquito porque yo no conocía a Huercar y bueno, pero preguntando al vecindario, lo he localizado rápido. Bueno, sensaciones justo en este momento y otra pregunta que te adoso, ¿cómo fue lo de Clasillas? Pues mira, lo de Clasillas fue muy bien y además siempre es un placer volver a esa sala con ese encanto que tiene. Y estos velorios poéticos, a los que me invita de vez en cuando Diego Alonso Cánova, pues es un placer estar allí, envuelto en tanta cultura, con los poetas y tal. Y bueno, yo me lo pasé muy bien en mi intervención y yo creo que gustó al personal y fue una experiencia estupenda, deseando devolver. Y ojalá sea pronto, ¿no? Ojalá. Más pronto que tarde. Ojalá. Este tema, además lo tenemos en Videoclip, en tu canal de YouTube, está disponible. Bueno, es una obra de arte en sí. Muchas gracias. Un trabajazo enorme en Videoclip. Ahora comentaremos, porque hay una productora de garantías tras ese Videoclip. Pero este tema, digo, surgió hace un ratito ya. Es decir, yo creo, me ha contado un pajarito, confirma que fue el primer tema que componías, ¿no? Exactamente. Fue el primer tema que, fíjate, que aunque yo era estudiante de conservatorio de piano, a mí me costaba mucho componer canciones cantando y acompañándome con el piano. Y entonces mi padre me había enseñado también a tocar la guitarra y yo cogía mi guitarrilla y me ponía a inventar canciones. Y la primera que inventé fue esta, Spirit in the Rain. Y entonces, junto con otras tres o cuatro canciones que compuse también, un amigo mío, recuerdo, que me hizo una carátula para una cinta de cassette que ya ponía, cuando yo tenía 14, 15 años, ya ponía Spirit in the Rain. Y ahí grabé mis cuatro o cinco cancioncillas y eso se quedó ahí durante un montón de tiempo, hasta que hace dos o tres años, pues digo, vamos a darle esto una vuelta porque esto hay que darle salida. Y dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho. Y bueno, la cosa ha funcionado. La cosa ha funcionado. Y me ayudaron dos compañeros míos que tengo ahí en el instituto, que son Luis y Juan, uno guitarrista y el otro bajista. Y me ayudaron con el arreglo de guitarra, el arreglo de bajo, yo le añadí lo del violín, el arreglo del piano, le dimos ahí un toquecillo a la letra y ha quedado como suena ahora mismo. Espectacular, ya te lo digo yo, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, además estás presentando, estás dando a conocer el disco con 12 temas. Este, por supuesto, el que da título al mismo, es Spirit in the Rain. Después vas a escuchar otro que acaba de llegarnos. Sí. Y es una presentación más grande, ya interpretando realmente lo que suena en el disco, con toda esa instrumentación. El videoclip. Vamos a entrar en materia con el videoclip. Maravilla, obra de arte y equipazo, ¿no? Y musicazos. Equipazo. Quiero decir que no coincide exactamente las personas que salen en el videoclip con las personas que lo han grabado. Por ejemplo, la guitarra y el bajo lo metió mi compañero Luis García. El violín lo ha metido mi amigo Salvador Estevez, que lo hace ahí divinamente con su violín. La batería, se me ha ido Joaquín. Y bueno, y luego tengo que decir que Juan Jesús Amo es también el que mete el bajo y el que sale también al videoclip. Y Gildown también a la guitarra. Bueno, el videoclip está grabado por Miguel Montoya. Un fenómeno. Y ha quedado ahí estupendísimo, estupendísimo. Ahí lo grabamos en el castillo de Garrucha, el día 1 de julio. Y bueno, tendría que ser Spirit in the Rain, pero bueno, como nos esperemos a que llueva en Garrucha, pues no. Así que más bien ha quedado Spirit in the Sun. In the Sun. In the Sun, total. Que casi suena un poquito mejor, ¿eh? Si me permites, ¿no? Sí, ¿no? Y ya digo que es súper recomendable, ¿no? Hay que verlo. En el canal de YouTube de Esther Peñas. Entonces, la productora importante también, es decir, ni más ni menos que Atlántida. Atlántida Music. Gran Sergio ahí. Con Sergio Núñez ahí de productor, que ha sido genial trabajar con él. Ha sido muy fácil. Ahí me he tirado día y día trabajando con él en el estudio y para mí era una experiencia nueva porque nunca había ido a un estudio de grabación. Y ha sido muy sencillo. Él ha hecho que sea fácil. Es tu primera vez, obviamente, como, digamos, compositora, intérprete de un disco, ¿no? Sensaciones, es decir, cuando ya está finiquitado, cuando empiezas a rodar, cuando empiezas a defenderlo, no sé, ¿en qué piensa ahí Esther Peñas? Justamente en ese momento. Es muy complicado. Hasta que llegas al final, porque tú terminas las canciones y hasta que se termina de hacer el arreglo final, luego viene el CD, tienes que hacer el diseño de las fotos, el diseño de, pues, todas las letras, todo el follón. Y hasta que llegas al producto final, es un trabajazo tremendo, ¿no? Pero, no sé, yo me quedo con ganas de volver a grabar más porque yo sigo componiendo, yo tengo ya, pues, yo qué sé, tres temas o cuatro nuevos y quiero que esto vaya rulando y meterme otra vez en el estudio, que es lo que a mí me gusta realmente. Qué bueno. ¿Cómo te inspiras? Es decir, ¿cómo te fluyen los temas, las canciones, las letras, en este caso? Pues, fíjate, que es lo que decía el otro día en otro sitio, que yo creo que compongo o que hago las canciones al contrario de la gente, porque yo hago primero la música y que me sale así fácil del tirón, pero luego me atranco las letras, pero luego me tiro a lo mejor tres siglos pensando y a ver qué cuento yo aquí. Entonces, lo hago al revés y la gente yo veo que primero se escribe sus letras y después le pone su música, ¿no? Pero yo lo hago totalmente al contrario. A mí me gusta realmente hacer la música. La pandemia, fundamental, en ese periodo de tiempo creo que es donde le metes mano a este disco, ¿no? Sí. Hemos preguntado, fíjate, en tiempos mucho más chungos, ¿no? Cuando estamos confinados, encerrados, no entendíamos casi nada. Vía Zoom, Skype, yo preguntaba, ¿crees que nos va a cambiar esta pandemia para bien? ¿Vamos a ser diferentes? Y a los artistas, a los músicos, solía preguntar, ¿en qué te ha cambiado tu concepto, tu forma de crear, de hacer música? No sé si estas preguntas son vigentes para ti a día de hoy. Es que ahí tuvimos todos que reinventarnos, porque yo me he pasado 20 años dando conciertos como intérprete, con otros músicos y tal, y cuando nos vimos encerrados y vimos que no podíamos hacer música, pues tuvimos que buscar otra manera. Yo, por ejemplo, ahí en ese periodo hice una canción que era Quédate en casa y busqué a 20 músicos de la zona, entre Almería y Jaén, e hicimos un vídeo, un vídeo muy chulo, cada uno grabando su parte en su casa y haciendo todo el montaje de la música con Cubase y tal, y quedó súper bonito, tuvo una acogida muy bonita ahí entre la gente. Por eso te digo, pero es que estábamos encerrados y la gente, los que nos gusta hacer música, los que nos gusta crear, necesitábamos seguir haciéndolo. Entonces tuvimos que buscar la manera de hacerlo. Y ahí también fue cuando me dio por componer ya todo lo que da y es cuando decidí hacer el disco. Y la vida cambió. Y la vida cambió. Que fue, creo que otro de los temas. Otro de los temas, saqué esos dos y la vida cambió y están los dos colgados también en el canal de YouTube. Eso te iba a decir, pero no están en el disco, claro. No, en el disco no están. ¿Te planteas en el próximo igual o...? No lo sé, quizá dándole una vuelta y versionándolo un poco. Esto nos acaba de llegar y también fueron parte del disco. También. Eran las seis menos diez Viendo la vida pasar sin nada que hacer Salvo esperarte hasta el anochecer El lugar se muestra y los pito no tiene interés La fría noche de invierno me reseca la piel Busco la manera de encontrar atractivas Esas horas libres que me encuentro en este rincón Y si empiezo a crear una canción O una corea para el TikTok Doy un paseo, descubro sitios increíbles O una charla junto a ti En aquel lugar junto al mar Pa, para, 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 para Va tu vida Pa, para, para Fíjate, parece otro estilo de diferencia Oye, no sé Otro disco, Si me apuras Distante de este Es decir, tan solo en los dos, ¿no? Que estamos ahora disfrutando Eso es lo que le pasa al disco Que es que cada canción es diferente a la anterior Entonces, claro, cuando la gente me... Yo le pregunto a la gente, ¿no? ¿Qué te ha parecido el disco? Porque yo sé que va a haber canciones que le va a gustar Y a lo mejor otras que no Porque es que cada canción es de un estilo distinto Y eso creo que es lo bueno Porque a lo mejor escuchas discos de otras personas Y cuando llevas tres o cuatro canciones Piensas que todo está sonando igual Todo plano, todo bien Todo igual en el estilo que sea, ¿no? Y lo bueno que tiene este disco es que Tú lo vayas escuchando y vas a decir Madre mía, pero si esto es totalmente distinto a lo anterior Y te va a ir sorprendiendo Pregunta a la afición vía WhatsApp Ya hay interés, te lo digo, Esther, ¿eh? Es decir, ¿cómo nos podemos hacer con el disco? Creo que lo tienes físico De hecho, en casillas lo ofrecías También en antas lo vas a ofrecer Pero lleva su punto actualizado a los tiempos, ¿no? Sí Sí, porque el CD hay mucha gente que no lo puede reproducir Entonces dentro del CD viene una tarjetita con un código QR De tal manera que se pone el móvil encima Y automáticamente os podéis descargar Todas las canciones en el móvil Pasadla al ordenador y ya escuchadlo donde queráis El disco lleva también un libreto de 12 páginas Con las letras de los temas Y un montón de foticos que yo creo que han quedado muy chulas del videoclip Así que solamente cuesta 10 euros Y yo creo que es un detalle muy bonito también para regalar Total Es un regalazo, nunca mejor dicho Sí ¿Dónde lo encontramos? Es decir, o hemos de pedirlo a ti directamente Hay que pedírmelo a mí directamente a través de las redes sociales En Facebook me llamo Esther Peñas Y en Instagram Esther Songwriter De cantautora Entonces me mandáis un mensajillo por ahí Y ya lo hago llegar ¿Intermediario? Se te puede preguntar incluso Y tú respondes y lo dedicas, imagino Sí, sí, sin problema ¿Cómo ves el futuro próximo? Es decir, ¿cómo visualizas a Esther Peñas dentro del panorama de la música? No sé si lo has llegado a dibujar o a esbozar ¿O te lo has planteado? Pues la verdad es que no No me lo he planteado Yo lo único que quiero es seguir dando mis conciertos Hacer que la gente conozca mi música Y seguir componiendo Y grabando mis temas Entonces ojalá esto vaya bien Pueda ir vendiendo mis discos Y me dé ganas y fuerzas Para seguir haciendo lo que verdaderamente me gusta Tú profesionalmente eres profe de secundaria de música Sí, profe de música e instituto en Mojácar En Mojácar ¿Hay cantera? ¿Hay jóvenes talentos? Hay cantera, hay cantera Hay muchas ganas, ¿no? Sí, nosotros tradicionalmente siempre hacíamos un conciertillo a final de curso Y la verdad es que yo los pongo a hacer de todo A tocar batería, guitarra eléctrica, piano, hacemos de todo Y eres pianista Yo soy pianista Y estás en el conservatorio, creo De pianista No, he estado trabajando en conservatorio hace años Porque yo soy de Jaén Y estuve Bueno, mis primeros años de docencia fueron en conservatorio Que estuve cinco o seis años Luego ya me cambié a instituto Y ya me quedé en secundaria Y no sé si sigues vinculada como pianista A la Orquesta Ciudad de Vera, ¿puede ser? Sí O estuviste o sigues estando vinculada, ¿no? Sí, sigo dando, estoy con ellos desde hace cinco o seis años Es una orquesta estupendísima Con un montón de gente encantadora Y damos conciertos periódicamente allí en el auditorio de Vera Y por diversos sitios de la comarca Así que animamos también a todo el mundo que quiera apuntarse a la orquesta Que tenga conocimientos musicales Pues que se venga Que nosotros estamos ensayando todos los sábados por la mañana Echamos un ratico bueno de ensayo Y luego hacemos nuestras actuaciones Ah, qué bueno Cada sábado, cada semana Sí, los sábados por la mañana No falláis, ¿no? No Vale Somos ahí Somos muy formales Ya nos decías, natural de Jaén ¿Cómo llegas y por qué a nuestra tierra? Pues porque me dieron trabajo en Vera Entonces me dieron trabajo ya cuando yo tenía veintitantos años Sí Y bueno, y ya me quedé por aquí Me gustó mucho la zona Y por aquí me quedé dando clases Así que estupendo En casa tenías referencias cuando eras una niña Sí De musicales, artísticas Sí, mi padre, porque mi padre es músico Y él durante muchos años es profesor también Y llevaba una tuna en el colegio Una tuna enorme de sesenta, setenta o incluso cien niños Y yo lo recuerdo de niña pequeña estar allí en los ensayos con él Y tengo esa imagen de estar afinando guitarras a toda velocidad Porque estaban a lo mejor dos personas para cien niños Y una guitarra después de otra La afinaba y la pasaba La afinaba y la pasaba Del tirón Y todo lo tocaba de oído Él tocaba el acordeón Bueno, lo toca El acordeón Canta súper bien Y él nos fue metiendo a mi hermano y a mí en la música Qué bueno ¿El mejor consejo que te ha dado? ¿Cuál fue? ¿O cuál ha sido? Siempre me ha animado a que haga lo que yo quiero hacer Y que todo lo que me proponga Todo lo que tenga yo de sueño y tal Que lo lleve para adelante Porque siempre ha confiado mucho en mí Y piensa que lo puedo hacer Y ahora con el disco pues está orgullosísimo Como debe ser, ¿no? Súper contento Claro que sí ¿Y qué escuchabas, por cierto? Al margen de, obviamente, afinar guitarras, ¿no? De jovencita ¿Qué música te atraía? Uf, pero ya de toda esa época O de adolescente De toda esa época A mí me gustaban esos pedazos de grupos que había Alan Parsons The Chorus, Supertrun Es que antes había una música que era Era estupendísima Me das pie a preguntar Una cuestión recurrente, ¿no? Que también solemos compartir ¿Cualquier tiempo pasado fue dentro de la música? Punto suspensivo Es que yo soy más de los grupos de antes Yo soy mucho más de los grupos de antes Ahora A ver, ahora también hay mucha música buena Pero creo que La que se escucha La que se le da mucha propaganda La que se le da pie Siempre es el mismo tipo de música No se escuchan otros Hay un montón de grupos Que hacen música buena Que hacen estilos diferentes Pero no se les da oportunidad Estamos todos de De reggaetón y demás Hasta Hasta arriba Y tú lo ves en clase Porque es que a los niños solamente les gusta Ese tipo de música Y por ejemplo A los niños que tengo yo en cuarto de la ESO Que les tengo que enseñar Toda la música que ha habido Desde los años 50 Hasta el 2000 Por ejemplo Se quedan flipados Cuando escuchan a Queen Cuando escuchan a Pink Floyd Cuando escuchan Un montón de grupos Que para ellos eso Pues no tienen ni idea Ah, pero flipan en el mejor de los sentidos Sí, sí, que les gusta Les gusta Por eso que ahora yo creo que está la cosa ahí muy Limita Vamos a disfrutarlo enterito Este Spirit in the Rain De Esther Peñas Ya digo que Un gustazo encontrarnos aquí Agradecerte que físicamente hayas venido Que es importante Muchas gracias a vosotros Porque la agenda está hasta arriba Sí No paras Y además de Anta Yo no sé si ya Incluso para el Spring final de año Tienes más bolos programados O irán surgiendo Irán surgiendo Irán surgiendo Tampoco me quiero yo cargar mucho Entonces irán surgiendo poco a poco Pues Esther Que te agradezco mucho El que hayas estado unos minutos aquí en tu casa No sé si se nos queda Muchísimas gracias a ti Y nada Yo creo que lo hemos dicho todo Que la gente se vaya animando Que vea el vídeo en Youtube Y que a quien le interese el disco Pues nada Mandarme un mensajillo Y ya está Esther Peñas En redes sociales Y Esther Songwriter En Instagram Que te seguimos además Muy bien, muy bien Total, total Y este Spirit Por el videoclip In the sun ¿Vale? Spirit in the rain Merece la pena Que lo compartan Y lo disfruten Por supuesto Un beso muy grande Enhorabuena Y cuídate mucho Esther Muchas gracias Igualmente 87.6 87.6 Tepatelia 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 Tepatelia